El próximo sábado 14 de marzo este negocio ubicado en General Viejo tendrá una serie de actividades como parte del cierre de la promoción Verano Quiques. Por ello están invitadas todas las personas a participar de todo lo que tienen preparado, como las degustaciones de varios productos. Estamos muy emocionados, estamos invitando a todo mundo para que venga a celebrar con nosotros el tercer aniversario. Va a ser un evento muy bonito, vamos a empezar desde las 11 de la mañana, empieza todo, vamos a tener música, animación, vamos a tener muchas regalías de nuestras marcas patrocinadoras, vamos a tener degustaciones también durante el día, después de las 11, como digo, que vamos a empezar el evento, vamos a tener muchas degustaciones, por ejemplo, Coca-Cola va a venir acá, Pipasa, Tres Jotas, vamos a tener degustación de café, vamos a tener actividades muy bonitas. Además, la gente va a disfrutar, va a disfrutar de muchas promociones únicas y descuentos de ese día, especialmente. Las actividades comenzarán a las 11 de la mañana, habrá música y animación, luego a las 7 de la noche el sorteo final de todos los premios. Empezará desde las 11 de la mañana, vamos a arrancar con música, animación, vamos a hacer regalías durante toda la tarde y culminamos en la noche, a las 7 de la noche con la rifa de los grandes premios de la promoción de verano. ¿Y cuáles son los premios? Ok, los premios, como lo hemos estado anunciando por diferentes medios, son tres pantallas planas de 40 pulgadas LED, tenemos un organizador de cocina muy bonito, grande, dos kits de cocina completos, cada kit de cocina son cuatro artículos de electrodomésticos, además de eso tenemos un set de hieleras para ahora, para el verano que terminen de disfrutar y una canasta de 50 mil colones de productos de la Dos Pinos y además, como si fuera poco, cinco órdenes de compra por 50 mil colones cada una. Este negocio surgió de una familia que escuchó la necesidad de los vecinos de General Viejo y comunidades aledañas de contar con un lugar donde adquirir los diferentes productos. Esta empresa es familiar que busca que sus clientes se sientan como en casa. Nuestros precios están sugeridos a lo que nos dicen las marcas, no les ponemos un centavo más y tenemos la selección, bastante selección para que ustedes puedan escoger, además de eso como producto agregado les estamos poniendo los servicios de la panadería, de la repostería, con pan fresquito, bien hecho, horneado ahí y además el servicio de la librería, entonces todo esto ha beneficiado grandemente a todas las personas de las zonas aledañas e inclusive personas de San Isidro que son clientes de nosotros que vienen por la calma, por la tranquilidad de venir ahí y comprar, entonces ha evolucionado esos tres años y la gente ha respondido, los clientes han respondido muy muy bien. El lugar abrió sus puertas al público el 7 de febrero del año 2012 y trabaja mediante cuatro variables, precios competitivos, servicio al cliente, amplia selección de artículos y limpieza. Así que si va General Viejo recuerde visitar supermercado, librería y panadería Quiques.